hola hoy vamos a hablar de la importancia que tiene vender cuando tienes un negocio lo primero que debes tener en mente es conocer y apropiarte de tu producto o servicio no puedes vender algo que no conoces o en lo que no crees ponte a pensar qué es lo que vendo que lo hace diferente de otras cosas porque alguien lo compraría reflexionando estas preguntas podrás tener más seguridad al momento de contarle a alguien sobre tu producto y convencerle más fácil de que lo adquiera ahora piensa quién querrá comprar mi producto cuánto va a querer comprar y cuándo lo va a querer pensemos paso a pasito es muy importante que primero tengas ordenada la producción de tu producto cuánto tienes disponible y cuánto puedes llegar a tener para esto debes llevar un control y registro de todo lo relacionado a tu negocio cuánto dinero ingresa a tu granja y cuánto inviertes en ella por ejemplo el recurso que inviertes en el alimento y vacunas para que sabes y definir el precio del huevo esta información es importante que la conozcas pues con ella podrás tomar decisiones estratégicas y saber cómo ofertar lo que vendes existen distintos tipos de clientes habrá quienes te cumplen regularmente ocasionalmente ocasionalmente y otros frecuentemente sin embargo no olvides la relación con clientes es muy buena combinación para que tu negocio crezca y vaya para adelante ahora cuestionate quienes te pueden comprar tu producto debes poner mucha atención y escuchar las necesidades de tus clientes para poder ofrecer un producto de mejor calidad con un precio competitivo en el tiempo que lo necesiten y siempre con una buena presentación conoce tu producto identifica tus clientes ponle precio haz cuentas y distribuyelo de manera adecuada